Vamos a reunirnos nosotros con los comerciantes para escucharlos y ver diferentes propuestas. Esto lo tenemos que hacer a la brevedad, tenemos el tiempo encima. Entonces estoy seguro que en las próximas semanas tenemos que reunirnos con ellos para ver ya los posibles lugares en donde acomodamos la feria. La feria de Juguete se hace, pasa la quincena de diciembre y tenemos el tiempo suficiente justo para ver varias propuestas, ver varios lugares en donde a los comerciantes y a los ciudadanos de Durango les podamos organizar una feria de Juguete atractiva para que todos salgamos ganando. Comentábamos la posibilidad de hacer otro concepto más moderno de la feria de Juguete. Aquí es cuestión de sentarnos con los comerciantes. Yo creo que esta vez es una buena oportunidad de presentarles al ayuntamiento a los comerciantes otro concepto de feria de Juguete. Porque realmente a veces también ya se pierde realmente el origen, la idea de la feria de Juguete inicial. Ya cada vez venden cuestiones más ajenas a los Juguetes. Y bueno, yo creo que eso nos va a permitir a nosotros presentarles a los comerciantes otra propuesta. Y nosotros pues vamos a escucharlos. Yo estoy seguro que este año debe ser y será una feria de Juguete muy diferente a la de todos los demás años. El centro está saturadísimo para meter realmente la feria de Juguete ahí. Yo creo que hay que pensar en algún centro de convenciones, en algún salón, en que pudiéramos apostarle a realmente una feria de Juguete de altura. Una feria de Juguete donde realmente se vendan juguetes. Y no lleguemos al tema de vender productos que nada tienen que ver con la Navidad. Como chatarra, discos y muchas cosas.